ya estás entre pedales, gracias por compartir con nosotros estos 30 minutos con todo el ciclismo comenzamos diciéndote que Carolina Maldonado y Jorge Giacinti ganaron en la sexta edición de la falda Bike Race, segunda parte de la final del Suquía Zanaez en Laguna Larga, demostramos también lo último en materia de alforjas y como siempre calendario de carreras, esto es entre pedales y tal como se preveía la falda Bike Race fue una verdadera fiesta, 725 pedalistas conformaron algo más que una nutrida línea de largada, Carolina Maldonado puso su sello por tercera vez consecutiva poniendo el punto final a un año inolvidable, enmarcado por la victoria en el mega evento ciclístico tras la sierra hace tres semanas, las tres victorias consecutivas en el norte cordobés cuando comenzaba a disputar el 2018, el subcampeonato panamericano de Chilecito también hace poquitos días y la sexta edición de la falda Bike Race, lo dicho inolvidable para ella, entre los varones la presencia de Jorge Giacinti en la escarada del sábado era el preanuncio de lo que podía pasar en la carrera y desde temprano cuando lo vieron calentando se presumía que el hombre de armas fuerte iba a ser protagonista y nadie se equivocó, el rutero de mil batallas ganadas le agradecía la invitación a su amigo Martín Garrido, se hacía un espacio en el calendario de ruta y se daba una vuelta por la falda y como es su personalidad y formación vino y dio todo y esa entrega lo llevó al sitio más alto de la general en varones, una carrera que tuvo protagonistas importantes como las pampeanas Jessica Cantelmi y Gemena Félix, Mirtha François de la cercana Tanti o las locales Verónica Quintero, Sabrina Ariely, la pedalista del lado Eliana Moyano de Villa Yardino o Andrea Maestre, entre los varones Joaquín Plomer de Gracia, los faldenses Eduardo Moyano y Federico Flores, Lucas Dalbón de Embalse, Joaquín Cavallaro de Carlos Paz, Jorge Sufán de Villa del Totorar por mencionar algunos de los hombres que carrera tras carrera van haciendo historia en el MTB provincial, un trazado como se preveía con calles anchas de tierra con una subida empiñada y con piedras sueltas en el arranque y luego bajadas pronunciadas para luego volver a trepar, típica geografía serrana en donde la preparación física tiene su importancia, la técnica sobre el rodado en esta prueba tal vez no fue muy exigente aunque hubo que sortear algunos vados resbalosos que dio por tierra con más de uno y el imponente cerro el cuadrado que cobijo a todos y todos disfrutaron de esta sexta edición de la falda bike race que se vio galardonada con la presencia de la agencia córdoba turismo amenizando la reunión y aportando su escenario con sonido incluido, la presencia de Oscar Calderón con su control y fiscalización, la organización a cargo de Martín Garrido y Mariela Brizuela, la ayuda de las municipalidades de la falda, jardín o huerta grande, un patio de comidas y bebidas bajo la sombra de los centenarios árboles del parque del hotel de Edén. Así vivimos y mostramos a la falda bike race. Martín, hace segundos que ha finalizado la competencia, pero es el momento para hacer balance, aunque sea preliminar. Sí, la verdad que muy contento, todavía están llegando algunos participantes, la verdad que por suerte todo bien, que es una preocupación que nos tiene todo el día, que no haya grandes heridos y nada, complicaciones del recorrido, por suerte ha salido todo muy bien, todos contentos y bueno, ahora quedará la entrega de premios y bueno, a disfrutar de lo que queda. Además, una cantidad importante de participantes, decilo vos. Sí, la verdad que 800 ciclistas, nosotros estamos la verdad que muy contentos y creciendo todos los años es importante, más en un año complicado, que hay muchas carreras y todas han bajado de sus inscripciones, así que bueno, contentos y a seguir creciendo. Dentro de lo que seguimos creciendo, dentro del panorama que se viene para el 2019, ¿qué puedes adelantar en este momento? No, nosotros vamos a mantener el circuito, este año hicimos la crono escalada el día sábado, que la verdad que les gustó, así que seguramente el año que viene se volverá a hacer, capaz que agreguemos más categorías para la crono y bueno, siguiendo mejorando las pocas cosas que sabemos que siempre hay cosas internas que hay que mejorar y bueno, seguimos creciendo. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses. Integral Mercedes, Avenida Jomejusto 3765, e-commerce www.integralmercedes.com.ar Compartimos con todos ustedes la alegría por haberse coronado campeona del Suquilla Sanáez, con ustedes Janina Graicharo, de Belvin, del equipo Waller. ¿Cómo ha sido el balance del año para vos? Y para mí excelente, es el primer año que participo, en realidad corrí en realidad solo dos Río Pinto, y después es el primer año que hago todo el año, y excelente, acá terminando campeona, gracias a Dios. Dentro de lo que fue este extenso calendario de 10 meses, ¿en qué momento del año te sentiste mejor? En realidad fue parejito todo el año, hubo una época, podríamos decir, a mediados de año, que uno se siente como que se cansa un poquito, pero lo bueno de este campeonato es que nos mantiene durante todo el año pedaleado, para los que somos un poquito vagos, esto nos obliga a salir a pedalear, pero bien, bien, fue un balance parejito todo el año. ¿Y qué es lo que se viene, Janina? Vamos a ver, estoy un poco complicada con el tema horario, es el inicio de un trabajo nuevo, pero si Dios quiere, el año que viene, tenemos la Tantia y Nacho Bay, hay varias carreras que me gustaría hacerle, el año pasado, o sea, este año hice la doble San Francisco, estuve ahí cerca, y me gustaría volver a participar, y hay un calendario amplio. O sea que no es solamente ciclismo rural. No, en realidad montaña hice solo la Tantico Skin, este año no hice el Pinto, que si puedo en el 19 voy a ver si lo hacemos, pero todo se va hirviendo sobre la marcha. Y en la última fecha, la de Laguna Larga, en la categoría Pro, el vencedor, Saúl Rosa, de Villanueva, que luce los colores del Nachos Bike, nos decía lo siguiente. La verdad que el circuito, el muy lindo circuito, el único inconveniente con el que luchamos toda la carrera fue con el viento, bueno, sectores del circuito, la mitad por lógico, viento en contra, y la otra mitad viento a favor, pero no, realmente un día favorable por la temperatura, a pesar del calor, el aire está fresco, así que bueno, pudimos dar un buen espectáculo. ¿Y a lo largo del año cómo fue? Y bueno, a lo largo del año he venido levantando poco a poco, y bueno, preparando como objetivo principal en 15 días el campeonato argentino de Rural Bike, que se va a realizar en la ciudad de Venado Tuerto, y bueno, justamente, esta es una de las últimas carreras que estoy haciendo para ir probando cómo viene el motor, y bueno, la verdad que contento y conforme, porque he visto que hoy día las cosas van bien, también está dando resultado, tanto trabajo y sacrificio, y bueno, de cara en los toques finales para el campeonato argentino. ¿Pensabas que te ibas a coronar campeón del Suquilla Sanáez cuando comenzaba la temporada? No, no, la verdad que no. Nosotros en la categoría de Pro, por ahí, no vamos por el campeonato, sino que son carreras sueltas que, como vamos por el efectivo, la categoría de Pro no tiene puntuación en el campeonato. Ah, mirá, eso es una particularidad, una característica que tiene. Sin embargo, dentro de las clasificaciones hoy, se lo mencionaron como campeones. Sí, nosotros venimos, el campeonato lo venimos corriendo toda la fecha, y siempre, bueno, desde la categoría de Pro, ¿no? Por ahí, si bien se podría participar en la categoría, pero fuimos todo el año tratando de buscar, uno busca siempre superarse y tratar de dar lo mejor e ir creciendo, ¿no es cierto?, ir subiendo el nivel carrera tras carrera, así que lo conveniente en este caso es participar en la categoría de Pro. Soy Matías Baudino, ganador del Río Pinto, edición 2018, los invito a seguir viendo Entre Pedales.